Música Vengo de mi casa aquí, dibujo mucho. Los valores que he aprendido es, acá en el colegio ha aprendido a respetar a los demás, a ser buen amigo, a ser más sociable. Mi deseo es que sea una persona responsable, tolerante, que le guste no solo pensar en él, sino también pensar en el resto. Música Through Help Peru, Luca gets the chance to learn and play, an advantage not many children get from an early age. We bridge educational gaps caused by poverty and provide more opportunity for people to develop their full potential. Música Like in Comas, where children get the chance to learn about nature in school. Para mí la ESVI es un espacio de vida en donde nosotros estamos sembrando vida. Y también yo entiendo que las plantas debemos cuidarlas, darles agua, comida, que es el compost. He aprendido a investigar las plantas, los beneficios, lo que hace esa planta para mi salud. Música Es muy relajante estar en la tini porque es muy, es muy bonito. Te sientes como estar en la selva o en un bosque. Música Soft skills, like self esteem and teamwork, play a big role. Y una de las problemáticas es que está llena de cemento. Y el cemento ha sido ese problema que hace que el niño no tenga el contacto directo con la naturaleza. No se sienta parte de ella. Música Música When your people are more confident, they are more likely to support themselves and their loved ones. Música Bueno, sí, con mis compañeros tenemos muchos, muchos cursos aquí técnicos para desarrollarnos artísticamente. Y también tenemos cursos para ayudarnos en lo personal, ¿no? Música He tenido más confianza con los demás al momento de conocer personas, así como es en el caso de improvisación. Te motiva a hacer muchas cosas que la verdad te pueden dar miedo, pero te pueden generar muchas más oportunidades que las que tú crees. Música 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 It is not only in Lima. Help Peru supports people all over the country. The ultimate goal is to support vulnerable people throughout various stages of their lives, both as individuals and on a community level. Música 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 Be part of the solution. Help us build a better future for all Peruvians. Música Help Peru. Música Música Música